Señoras y señores, aquí seguimos En la provincia del Chaco, andando a las fileteadas Entre Chababé y Corcobos y con el aplauso de todo De aquella gente paisana Conocí un gaucho valiente que jineteaba a un mañero Su nombre es Pablito Rivero y su fama es bien ganada Lo adora la paisanada por amar la tradición Ginete de condición de la tierra de corduela Que entre rebelde y espuelas tiene fama de campeón Oh, hasta ya sé Que mala cosa todavía estamos en muy bubito Vamos todas hoy aquí queremos llegar al corazón El Chaco adentro Querida Joga, querida Chamomé Aquí llegaron los Chalas Arriba, arriba Hola, hombre Escuchá y compará Somos sonidos norte Allá vamos Charata Allá me voy con el gringo Seguimos Dale, 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 dale En una fiesta criolla de destreza y coraje El jinete que se juega sobre de un potro salvaje Ha de mostrar su valor y su condición de jinete Porque el trompinero al frente no lo pide perdedor Entonces la paisanada presta toda su atención En esta hermosa reunión En esta hermosa reunión Así como lo detallo La fiesta por el caminete Y el trompinero al caballo En San Llanco todavía Vamos, vamos, vamos Que va la fiesta Porque las luces Están bajitas Señoras y señores Allá voy Río Muerto Allá me voy con Cancia Torres Anda bailando Cuentito, che Aprovechada, diosa Que después de esta no hay otra Mi amigo Sergio Vaya saludos especial La doma va a comenzar Para el placer de la gente Al reinar en el ambiente El chamané ha comenzado Salta el pocho desbocado Corcoviando sin cesar Así solíamos pasar Disfrutando con placer Fiesta de doma en el pago Ven, calonca Y chamamé Esa mi alma todavía Si esta noche no te enamoras Ajá Empezando a bailar temprano Con los chalas En vivo Una vez más Oh, mi amigo El Carto Señoras y señores Aquí están los clásicos Ey, 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 ey Esa Allá me voy Sí, señor Trabajo de sol a sol Y no me alcanza la plata Trabajo de sol a sol Y a veces Tardino de madrugada Pensando en mi linda flor Para que no llegue A vuelta al red Pasando por las veredas Al llegar a los maizales Cantando por los arroz Por eso con las flores Están los animales Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo De día trabajo De noche velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esa tierra Donde descansan Papá y abuelo Oh, 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 oh No estuve en escuela de niños, solo aprendí por mi voluntad Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo, me di trabajo de noche bello Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esa tierra donde descansa papá y abuelo Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieron en la trompeza, se visitan como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es zampita, si quiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es zampita, si quiera Pero su sombra me alcanza Como bendición divina, es el ángel de la guardia Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es zampita, si quiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es zampita, si quiera Seguimos, 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 seguimos Ahora, 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 ahora llegaron los clásicos Que no te detengas tu señora compadre Llegate, llegate, llegate en la bicicleta Cuando escucho el gato moro, me acuerdo de Vito Seigó De don Ernesto Carcelaya, que a ti allá se lo llamó También a la estancia Santa Tecla, la que abrigó la tradición Hoy me embarga la emoción, al brindar este homenaje O al correntino paisaje, y a tal ilustre varón Que vive en el corazón, del bravillo paisanaje ¡Ja, ja, ja! Mi amigo Edgardo Los chalas, una vez más Conido Norte ¡Eso te seguimos, seguimos! ¡Que siga la nueva! Oye, allá me voy, allá tuya Esa, esa, mi anotología Ponerte, rubia, mojete ¡Oh, destino, ché! En vivo Una vez más Escuchar ¡Oh, destino, ché! ¡Puedes a batear, muchacho! ¡Puedes a batear! ¡Oh, destino, ché! ¡Una champa viejo nomás! ¡Oh, destino, ché! ¡Oh, destino, ché! ¡Aquiel, morena! Y que me quites las penas ¡Aquellas que me desvelas! Si encuentro en tu corazón Un espacio para mí Estaré dentro de ti Albergando mi pasión Por hermosa como sos, estarás siempre en mi vida Busco curar mis heridas, solo nombrando fe a vos Y que flote la balsa bucayada y que baja la cola ¡Salud, compañero! ¡Salud! Una vez más, llegaron los chalas ¡Llegó el chamamé! ¡Llegó el chamamé! ¡Potenciado! ¡Y allá tuya todavía! ¡Era! ¡Sacuda, sacuda lo que tiene, muchachos! ¡Eso es! ¡Escuchame! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale que seguimos! ¡Dale que seguimos! ¡Echale! ¡Echa, echa, echa! ¡No se me hace que se oye los pagos de montes quemados! ¡Con mi amigo Diego de Sonido Norte! ¡Asando Mataco! ¡Esa diáloga! ¡En vivo! ¡Escuchá, escuchá! ¡Esa! El pobre camina al vivo Con aire desobrador Lleva abrazando a su amor Besando la compasión Se saborea compadrón Porque es linda la mujer Pero ya entró a perder Porque la guayna cantada Al ver que no pasa nada Triste se la suele ver Llega el paisano a tener Que no hay que dejar enfriar De caliente cocinar Lo que no piensas comer La carne hay que aprovechar Esto tienes que saber Si no con tu proceder Vas a dejar escapar Refusilo te dirán Echas la carne a perder ¡Echa, mi amigo, hasta la vida! ¡Vamos! ¡Dale que va a la fiesta, che! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Acha, mamero! ¡Cárcea, dicho! ¡Vamos! ¡Y que sigan las cosas más! ¡Arriba! ¡Allá va el Lore! ¡Bueno, bueno! ¡Acero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Baza de los Guanacos! Se vistió de fiesta Jineteada y chamamé Como siempre tiene que ser Acostumbrado Donde está la jineteada Está el chamamé ¡Buenas noches! ¡Pampa de los Guanacos! A cada una de la familia Que se ha llegado Que se ha dado cita Para vivir una jornada Espectacular Porque la tarde Ha sido primaveral Ha hecho calorcito, ¿eh? ¿Cómo anda la barra Del barrio Quimilar Que hemos estado Hace muy poco tiempo Por ahí ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sonido Norte! Nos encontramos con los amigos Con toda la familia Con cada uno de los que se ha llegado A pasar un momento lindo A divertirse Porque la verdad Que la jornada ha sido espectacular Para los jinetes Los que han participado En la jineteada A los campeones A todos, a todos Y por supuesto También a la gente De Sonido Norte Los muchachos que me decían Que estaban medio con sueño Ya, ¿eh? Hay algunos medio cansaditos Ya con cara de desvelado Señoras y señores Aquí están los chalas Aquí están los éxitos Que no se detienen En la tarde de Pampa De los Guanacos ¡Ahora! Que siga la fiesta Que siga, que siga Y que no se detenga No más Oh, sapucay Que se escucha Ya le escuché Oh, asata Que si tiene el micrófono Se me hace Que estoy volviendo De los judíes Para allá tuya En la bicicleta De Chanchito Hombre honesto Siempre ha dado Nuestra gran tierra Argentina Nobles, correctos Y honrados Que quedaron bien plantados Junto a la ley femenina Cuando te daban la mano Para siempre eran amigos Y aunque vengas negociando Uno de aquellos fallanos Era el Leo Pucasillo ¡Qué flote, sapucay, no más! Oh, asata Mi amigo Galván Que anda por ahí De los Juegos de Vigela Hay un saludo especial ¡Eso! Aprovechando, aprovechando ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos a la fiesta! ¡Oh, paisano de sombrero A las quebradas de ¡Oh, para la fe del sartén! ¡Oh, clásico de ¡Oh, a Friada! ¡Deliqui Milán! ¡Vilabrás tapado con el poncho Soroca, Campo Pacheco Será Mataco Recuerdo pueblo de Ascona Te bailamos Chamamé Cuando tocó Tarragón Fuertecito te apretaba Y el rocío te tapaba Con aquel poncho Soro El tiempo te llevo lejos De mi mente la olvidó Pero yo siempre conservo Mi viejo poncho Soro Esa mi alma todavía Allá me voy Al cañón Allá está mi amigo Juan Galván y Tielito Galván Me transporto y me voy hasta allá todavía Al Club San Lorenzo Porque me voy a Pirrpinto Allá está mi amigo José Gómez Y toda la barra Señoras y señores Aquí están los chalas Y donde están los chalas Está el público bailando Esto se llama May del Bueno Estas son las chalas Y una vez más Escuchar y comparar Por ahí andan los chalos de los fabulosos La chalas de la brella Mi amigo Cuyo Sonido Norte Siempre vivió perseguido El gaucho Florencio Chávez Durmiendo en los males sales Por matar a otro varón Ligero para el facón Florencio tuvo más fuerte Y en cada puntazo dejaba Una sentencia de muerte No se sabe Dijo Chávez A quién le puede tocar Y le tocó a su contrario Y él se tuvo que alzar Cuidado, 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 muchachos Cuidado el surquisito, Edgardo ¡Alto, sí! Baila reino, compañero Señoras y señores Ahora seguimos Ahora seguimos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Ahora, ahora vamos a ver la cosa Que en campo Un poquito salto ¿Eso te gusta, campo faldeco? Los chalas Llevan Simplemente los chalas Una vez más, eh Estamos ¡Eh, sí, querido! En un ruido ¡Hola! Un chasquido de fierro Cruzó el aire Y un grito fiero Se escuchó en la noche No te achiques No te achiques Peñazos, macho El otro respondió Pa' lo que guste, compadre Yo con poco Yo con poco no me empacho El boliche se hizo cancha En un momento En un momento Y los ponchos flamearon en los brazos El alcohol Que enalteció la sangre Bravilla De aquel encontronado Se juntan Se miden Y se apartan En danza De tremendo Torbencino Los dos Se miran Fuertemente Y el odio Le sangra Las heridas Uno gritó ¿Qué nos está pasando, hermano? Si una hembra No vale Nuestras vidas Y que explote el Zambuca Y que explote nomás ¡Eh, batata! No se peleen, muchachos Para vos, pelota de goma Así, sí, querido Es así, querido ¡Vamos, la goma! Llévala suavecito Llévala suavecito Porque a la vuelta Te es ¡Pero, cosita! Hoy está aquí No me digas vos, mi querido ¡Ahí va! ¡Hora! Señoras y señores La fiesta está en pampa De los guanacos Y aquí están los chalas Aquí están cachas ¡Horres bailando, muchachos! ¡Oh, Kymilar todavía! ¡Oh, ja! ¡Qué día toda! Estos son los chalas ¡No te confundas, corazón! En una cancha de taba Como un enojo cualquiera Surge un insulto atrevido Y ya en medio argentino Se entrentan dos gentes fuera Con Chileo cubriendo el brazo Facones que se entrecruzan Y como en un cuadro sombrío Cae un gente mal herido Por la ley del fierro punta Y ahora va a tapucar Y compadre Total, estamos con sonido Norte esta noche, muchachos Estamos todos en pampa de los guanacos ¡Sí, sí! ¿Quién pasará por la casa? ¡Ahora seguimos, ahora seguimos! ¡Eh! ¡Eh! Abraza, hombre Sujetate un poquito, Campo Pacheco Vamos a cantar, eh Sonido Norte ¡Qué triste era mi vida Cuando estás lejos de mí ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué largas son las horas Porque ya no estás aquí! ¡Eh! No encuentro ni un consuelo Para calmar mi dolor ¡Eh! Te pido que regreses Para sentir tu calor Te pido que regreses Para sentir tu calor ¡Eh! Quiero trasladar a Kitty Nipi De don Emiliano Cardoce Los Cardocitos Vamos a homenajearlo, eh El estilo de los chalas, maestro Allá voy Kitty Nipi ¡Eh! Tal vez algún día Vuelvas en mi corazón ¡Eh! La vista de tu ayer Y la dulzura de tu amor Entonces vida mía No habrá pena ni dolor ¡Eh! Te pido que en mi vida La dueña de mi pasión Será siempre en mi vida La dueña de mi pasión ¡Eh! ¡Hasta, hasta! ¡Llévala, llévala, compadre! ¡Hasta ya no paro! ¿Hasta dónde? ¡Hasta papas del infierno! ¡Eh! Échale, compadre un trago más a los asos De apuñal como conmite ¡Eso! ¡Ah! ¡Se me hace que lo veo arrepiendo la cubierta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! Llévala, llévala en vivo Los alas Señoras y señores Esto es una verdadera fiesta Pampa de los guanacos Ahora sí Es costumbre de corriente Alegría de tabá Que al sonar en los cineras Hagan rasguido las cuerdas El nativo en Barajá Habiendo música y cancha Igualda para bailar Las botas y las escuelas Van llenarando la tierra Porque van a zapatear ¡Tata 3! ¡Y hoy es Tiritía! Salud mi hermano Me voy a Santiago Capitán ¡Toma vieja! Estos son los chalas Regalando éxito Que noches detecten noches ¡Aquí no pasé a bailar! ¡Aquí no pasé a bailar! Hay que aprovechar a decirle algo al oído Suavecito, muchachos Provecitos Provincitos Solábanse que te va ¡Te va! Uuuuuh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Haz él! Gracias Muy bien, gracias Ahí estamos Señoras y señores, qué momento lindo estamos pasando Muy bien, muy bien La verdad que la familia se ha venido con ganas de bailar Están aprovechando porque dice que ya cambió el viento sur Decía Carlina hace un rato Que había un almamula por allá En Santiago dice que estaba Muchas gracias al amigo que ha organizado este espectáculo Nilda Coronel Muchísimas gracias A la gente de Pampa, de los Guanacos Gracias a cada uno de ustedes A la gente del barrio Quimilar, muchísimas gracias Por atendernos cada vez que llegamos a estos hermosos lugares Mi amigo el gringo que anda por ahí Vaya el saludo especial, gringo querido Amigo de los Chalas, por supuesto Nilda Coronel, muchísimas gracias Por confiar en los Chalas Así que a todos, a cada uno de ustedes Por estar por el aguante de siempre Que cada vez que llegamos nos reciben con los brazos abiertos Aquí, aquí están los Chalas proponiendo la bailanta Proponiendo la fiesta Como tiene que ser amigo Fabián Beltrán Para Yami Córdoba, de Tres Pozos, fanática de los Chalas Y nos estaba pidiendo Lunita Santiago de Norte De cada uno de ustedes Porque General Pinedo nos espera todavía Maestro, canta este éxito ahora No conseguí lo que me vine a buscar Allí quedaron mi novia y mi mamá Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, mi Lunita, yo me quiero volver Ay, mi Lunita Santiago de Norte Y el testigo de mi amor Ando triste y solidario Y dispuesto a regresar Ay, mi Lunita Santiago de Norte La ilusión no se cumplió Quiero volver a mi pueblo Y en escapar de esta prisión No conseguí lo que me vine a buscar Allí quedaron mi novia y mi mamá Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, mi Lunita, yo me quiero volver Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, mi Lunita, yo me quiero volver Para la barra de perro negro Chiche y fotito, ché Sí, señor Escuchá Y con palabras, corazón Mi amigo Edicardo de Sonido Norte Como el hijo Ay, Lulita Santiago de Norte Ay, mi Lunita Santiago de Norte Y el testigo de mi amor Ando triste y solidario Y dispuesto a regresar Ay, mi Lunita Santiago de Norte La ilusión no se cumplió Quiero volver a mi pueblo Y en escapar de esta prisión No conseguí lo que me vine a buscar Allí quedaron mi novia y mi mamá Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, mi Lunita, yo me quiero volver Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, mi Lunita, yo me quiero volver Quise traerlas, pero sé que fracasé Que siga la joda Que siga la fiesta Enlazada en sus notas Trae esta danza La triste historia De una agudiza Que allá en mi pueblo Un desengaño Tuvo de amor Pobre Guaynita Pobre Guaynita Y que desde entonces Por mal camino Buscaba alivio En la inconsciencia Que da el alcohol Dice la gente Vecina al rancho Donde ella vive Que en noches claras De luna nueva De su ranchito Tampo y azul Surge en un canto triste y doliente Que le inspirara a un correntino Esta tonada tan dulce y bella Que el nombre lleva De la cauda ¡Eso! ¡Gloria se acordará Los pagos de Pimito! Para Estudos Malandra Que había ganado con Corjito ¡Che! ¡Ahí estamos! ¡Échale, compadre! ¡Nos estamos yendo a las pausas! ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que te muevas! ¡Oh, qué! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Vete! ¡Dale, bosqueta! ¡Que más ganas! ¡Sonido Norte! ¡Ya te vas! ¡Al pintar la madrugada! ¡Al puesto le dije adiós! ¡Mi alma se acomojó! ¡Al darle mi despedida! ¡En él quedó mi vida! ¡Y todas mis esperanzas! ¡Mi montado y mi amada! ¡Que nunca lo cerebé! ¡Hoy salgo al padecer a rotar muchos extraños! ¡Por culpa de un deseo daño que me dio aquella mujer! ¡Ella sí que fue mi amor! ¡Mi esperanza en esta vida! ¡La flor de la almaría! ¡Que ha perdido su pulgo! ¡Oh, batata! ¡Se ve hace que año! ¡Por el impenetrable! ¡Corriendo un sorrino! ¡Eh! ¡Al pintar la madrugada! ¡Al puesto le dije adiós! ¡Mi alma se acomojó! ¡Al darle mi despedida! ¡Mi condición de varón! ¡He de estar siempre en estancia! ¡Abregado de peón! ¡Por juntar con dos cartas! ¡Hoy salgo a padecer! ¡Ira rondar! ¡Yra a rotar unos extraños! ¡Por culpa de un deseo daño que me dio aquella mujer! ¡Ella sí que fue mi amor! ¡Mi esperanza en esta vida! ¡La flor de la almaría! ¡Que ha perdido su pulgo! ¡Eh! 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 ¡ Home! ¡Ay! 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 Seguimos para mi amigo Jucho ¡Viva la tarta! Ayer te encontré solita, que salía del matiocal Con media bolsa de matioca, siempre vas al batata Y yo te estaba mirando, de la cabecera del maizal Y te dije, oigan, te guayalo, querés que te ayude a llevar tu bolsa Y salimos caminando, por el potre y con la barca Y yo te alejó este enamor, y me diste una esperanza Tirando por mi bolsillo, muchas noches recostado Sobre el orco del galpón, inútilmente el desesperado Miro al cielo y las estrellas, que siempre alivian mis penas Porque en ella se reflejan los ojos de mi morena Y su piel color cobrizo, que parece el de su pelo Me fascina, me emociona y es causa de mi desvelo Siempre estoy pensando en ella, porque mi prenda mi herida La que trajo alivio a mi alma, curándome las heridas Y si al pasar de los años nos siguiéramos amando Aunque se te rinde el mundo, en ella estaré pensando No encontré en un descapado donde había una tapera Le puse lazo en las guampas, sin ofender las orejas Cuanta alegría sentí cuando lo tenía a mano Al descubrir que el vacuno había sido un orejano Y vengo llevando al rancho tratando de no hacer ruido Al trote vienen las hinchas, como tirado de los hicos Y por traer un orejano para nadie es un delito Para todos los bañeros Esto es joda, esto es pampa de los guanacos Pero nos estamos yendo a la pausa Lentamente Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Sí, querido, sí Movete, movete, corazón Pausa 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 Porque me voy en la bicicletita, la pausa Bueno Ahí no más Ahí no más Pausa Pausa Señoras y señores Sonido Norte Sosido 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 Norte